Significa que ya es poquito lo que hay que trabajar para de una vez erradicar, excepto aquellas personas que por algún problema de salud o un problema de edad ya no se pueden alfabetizar. Señora, usted tiene mejor letra que el presidente, así que le quiero agradecer. Y estoy seguro que el esfuerzo que usted hizo es más grande que el que yo hice para ser ingeniero, porque es un gran esfuerzo que hay que hacer ya a nuestras edades, ya cuesta aprender, ya cuesta tener nuevos conocimientos. La quiero felicitar a usted y a todos los que hicieron el esfuerzo por salir del analfabetismo. Visita www.atm.gov.gp y síguenos en Facebook y Twitter. Muy pronto, toda Guatemala se expresará a una sola voz. Gracias a una donación del gobierno de China, Taiwán, la voz de Guatemala cubrirá todo el país. Muy pronto. La voz del pueblo Bueno, regresamos a la segunda parte del despacho presidencial del TGW y la voz de Guatemala para continuar con el tema de educación. Hay muchísimos mensajes cuando usted diga, presidente. Bueno, sí, yo estoy convencido, pero tremendamente convencido, que una política pública sostenida de prioridad por la educación y la salud, obviamente por la macroeconomía también y por la seguridad y justicia, le puede dar a Guatemala ejercer, administrar su potencial humano, cultural y económico de una mejor manera. Yo he sido testigo de la señora, los señores que salen ya leyendo y escribiendo, recuerdo bien en San Agustín, creo que fue, que San Cristóbal. ¿El primero? Sí. Inclusive estaba leyendo ya un libro, un libro formal, pues no es solo funcional, sino que la señora del sábado también, que se ha puesto a la tarea de leer todo. Cuando tú decías leer los anuncios, uno dice, bueno, de verdad, ¿qué sería tener...? Y los programas electorales. Sí, sí. Más aún, un ciudadano completo. A los 40, 50 años, ver una gran cartelera y no saber ni siquiera qué se está proyectando en esa cartelera. Apreciar los colores, el diseño, etcétera, pero el contenido vacío. Creo que salir del analfabetismo es abrir los ojos al desarrollo, definitivamente. Vamos a los mensajes, Ronaldo y Vicente. Al 4500-10000 han llegado muchísimos mensajes. Yener, el alcalde municipal de San Lucas, Zacatepec, le dice, señor presidente, hoy en el Palacio, hoy el Palacio Nacional tiene a un huésped, tiene como huésped a un verdadero representante del pueblo. Felicitaciones, lo esperamos pronto aquí, señala. Verónica de Villanueva dice, buenos días, presidente, ¿qué criterios se toman en cuenta para declarar libre de analfabetismo a un municipio? Y si estas iniciativas tienen el aval de algún organismo internacional para garantizar la efectividad de la implementación del mismo. Aquí está, justamente. Un radioescucha de Olopa dice, buenos días, presidente, es posible que Sosep me pueda ayudar con las terapias de mi hija. Le queremos agradecer por esa ayuda. Acá está el número de teléfono para que Candy, por favor, se comunique con ella. María dice, buen día, presidente, y a las personas que lo rodean, quiero manifestarle que la ayuda que usted nos brinda en los hospitales es de gran ayuda para nosotros, los de escasos recursos. Siga adelante. Carmen Chicoj dice, buenos días, presidente. El progreso de Guatemala debe verse por etapas. Estamos en una etapa crucial. Esperamos que el desarrollo continúe y hay que seguir impulsando la educación, que es la única forma de alcanzar el éxito. Rosa Osoy dice, presidente, con la gratuidad de la educación, mucho hemos avanzado en la alfabetización. La educación es un pilar importante para el desarrollo. Presidente, ¿por qué siempre se vive hablando de reforma fiscal, pero nunca se habla de la transparencia en el uso de los recursos? Dice José de la Zona 19. Saracoy de Chimaltenango dice, buenos días, presidente. Más educación en el país, menos índices de delincuencia. Esta es otra forma de luchar contra la violencia. Y por último de este bloque, ustedes hablan de nuevas instalaciones en el Roosevelt, pero según he leído en los periódicos, la consulta externa no está atendiendo. ¿Por qué no mejor le dan insumo a los médicos para trabajar? Bueno, primero, gracias, señor alcalde de San Lucas Zacateleques. Con él tuvimos el gusto de inaugurar una escuela abierta hace un par de meses, una escuela preciosa en esta, cerca de la carretera. Y el señor alcalde ya está haciendo un buen trabajo, nos acompañó. Estaba en San Antonio Boscalien, nos acompañó. Acá, hoy mismo la SOSEMP la va a atender por la terapia de su hija. Ese es un programa, bueno, no es un servicio, pero se ha convertido en un programa, yo le llamo el de la Quinta CAI. El costado de la Casa Presidencial es la entrada a las oficinas de la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia. Y todos los días hay 400, 500, 600 personas. Hasta el mes de agosto llevábamos 162 mil personas atendidas. La mayoría son cosas pequeñas para el Estado, pero enormes para la persona. Andadores, bastones, sillas de ruedas, medicinas, etc. Pero no se da diestra y siniestra, sino que hay bastantes trabajadoras sociales que hacen una evaluación social de cada familia o cada persona para poder... Y es un programa que se habla muy poco de él. Pero cuando voy a filmar el despacho presidencial televisivo, a veces tengo la oportunidad de pasar por ahí de Casa Presidencial para el Palacio y da gusto ver cómo la gente es agradecida y reconoce que ahora la Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia hace exactamente eso, Obras Sociales de la Presidencia. Hablando de Candy y su necesidad de terapia, en cuanto a la crítica, que es bienvenida, eso es bueno, la crítica, la consulta externa de Schundel se está reestructurando de manera que se convierta en una consulta de especialidades y se está impulsando, y es una información para los vecinos, de utilizar las periféricas y los centros de salud para atención de cosas generales. Y el Schundel lo queremos especializar, para especialidades. El Schundel tenía 640 consultas externas cuando yo llegué al poder, ahora hay días que se pasa de 3.000, 3.200, la media anda por 2.500 y fracción de consultas, es una multiplicación de los servicios de salud importantes en el Schundel. La gratuidad, y le agradezco al vecino que habló de la gratuidad, creo que es un legado que va a dejar este gobierno, la gratuidad de salud y educación, que es simplemente cumplir la constitución política de la República. no sé por qué, en el pasado se fue, se comenzó con cobrar esto, cobrar aquello, cobrar ahí, y de repente se convirtió en algo que ya no era gratuidad, y ahora es gratuidad total. En cuanto a la reforma fiscal y la transparencia, y le agradezco, también es una crítica, pero le agradezco al vecino que hace la crítica, y le quiero informar que efectivamente la reforma fiscal ha sido cuesta arriba hace 20 años, hay una tarea por venir, ayer un amigo diplomático, no lo quiero quemarme, un amigo, un embajador, me dijo, exactamente me dijo, el modelo que defienden ya no da más. ¿Qué quiere decir eso? Seguir defendiendo que va a haber más ingresos con el crecimiento económico, ese modelo se agotó. Si queremos salud, educación, seguridad y justicia, hay que ir a la reforma fiscal, y hay que ir a los impuestos directos. ¿Cuáles son los impuestos directos, presidente? Los que pagan, los que ganan, los que tienen utilidades y los que tienen ingresos. Porque los indirectos son los que, como el IVA, por ejemplo, es indirecto, y eso lo paga toda la población, y es el impuesto mayoritario en el caso guatemalteco. Y lo de la transparencia, y le agradezco al vecino, que es el...